El Museo de Farmacobotánica y el Instituto de Investigaciones Salvarias desea darles las bienvenidas a este curso que estamos realizando que está basado en la utilización de las plantas medicinales argentinas y del mundo. La propuesta que tenemos es hacerlos pasear desde la planta como ser vivo hasta la planta como medicamento, teniendo en cuenta los distintos sistemas sobre los cuales actúan. También vamos a tener una charla referida fundamentalmente a las plantas que pueden producir efectos tóxicos, ya sea porque tienen componentes tóxicos, alergénicos o aquellas plantas que sus principios activos pueden interactuar con medicamentos. Muchas gracias y espero que sea un lindo paseo.